En la actualidad los casinos son una alternativa de entretenimiento que combina diversión y tecnología al servicio del visitante. El problema es que muchos juegan a ciegas, sin estrategia ni conocimiento del juego y del lugar que visitan, llevando al jugador a tener una mala experiencia de juego. Por eso para tener una grata experiencia al jugar en un casino, debemos evitar caer en los 10 errores más habituales. Número 1. Usar cualquier tragamonedas. Para el ojo inexperto, todas las máquinas son iguales. Esto es un error. Algunas están programadas para pagar hasta un 95% de lo que han recibido, mientras que otras solo un 60%. Eso no hay como saberlo de manera oficial. Normalmente las que dan mayores premios están más visibles, en tanto, las que están más cerca de la puerta reparten pequeños montos de dinero de manera más frecuente para atraer a los visitantes. Las máquinas tragamonedas nuevas suelen dar mejores premios que las antiguas, de esta forma el casino las promociona, luego de un tiempo es muy probable que den menos dinero. Número 2. Intentar encontrar una estrategia. A diferencia de los otros juegos de azar como el póker o el blackjack, en las tragamonedas no hay estrategia que valga. Están programadas para devolver un porcentaje de las ganancias y no hay como descifrar en que momento lo harán. No pierda tiempo tratando de adivinar. Si luego de algunos intentos no obtiene premio, cambie de máquina. Número 3. Creer el mito del pozo lleno. La idea de que los tragamonedas funcionan como un gran pozo que al llenarse comienza a devolver dinero es errónea. La entrega de los premios es completamente al azar. Funciona con programas algorítmicos con combinaciones aleatorias, y la cantidad de dinero que se gasta en una máquina no aumenta las posibilidades de ganar. Número 4. Confiar en las señales con inocencia. El casino ha programado sus tragamonedas para mantenerlo activo en el juego. Le da nuevos créditos, reparte pequeñas ganancias y a menudo le hace creer que casi gana. Si el juego solo le está dando pequeñas cantidades y no está recuperando la inversión, mejor cambie de máquina. Busque máquinas que estén dando buenos premios. Número 5. No fijar un presupuesto. Los tragamonedas no permiten apuestas de grandes cantidades de dinero de una vez. Ello genera la percepción de que en realidad no se está gastando mucho. Sin embargo, este juego es más rápido que los otros y se puede gastar mucho en pocas horas. Es muy importante tener un presupuesto antes de jugar. Sea consciente de su dinero y no gaste más de lo que debe. Número 6. Ser impulsivo. Si el presupuesto es de 20 dólares y apuesta en una máquina que pide 5 dólares por jugada, solo tendrás 4 oportunidades. Se recomienda entonces buscar una de un centavo o 5 centavos y entre ellas fijarse en cuál es la que reparte un premio mayor. Muchos jugadores expertos prefieren premios más frecuentes aunque sean más pequeños. Recuerda que la suma de los premios pequeños debe superar siempre a la inversión realizada. Número 7. No ser agradecido. Sí, con los tragamonedas de nada vale ser agradecido. Aunque estadísticamente podría repetirse el premio, los expertos indican que si el tragamonedas ya entregó un pozo importante, es más recomendable buscar otra máquina. Agradece la suerte que te tocó al recibir el premio, y muévete al siguiente juego. Número 8. Tener expectativas poco realistas. Las máquinas tragamonedas no están diseñadas para entregar una fortuna. Es mucho más realista y eficiente jugar de a poco, y acumular dinero lentamente, que esperar que te salga el premio mayor de miles de dólares. Además, nunca se sabe. Quizás te salga el premio mayor de pura suerte mientras juegas de forma segura y tranquila. Para juntar algo de dinero se recomienda guardar las ganancias en un bolsillo distinto. Número 9. Jugar desinformado. Jugar a las máquinas tragamonedas no es sólo tirar la manilla. Es importante informarse sobre las reglas y tipo de juego. Si el premio gordo es fijo, independiente, o está conectado con otras máquinas, es deber del jugador estar informado al respecto. Otros aspectos importantes son saber las líneas de pago, si gana dinero con algunas combinaciones, si existe premio aleatorio, etc. Número 10. No saber detenerse. Probablemente la regla más importante a la hora de apostar. Es fácil caer en la avaricia y seguir jugando cuando ganamos grandes premios. Puedes pensar que seguirás ganando y esa misma noche te volverás millonario. Si estás pensando de esta forma, es probable que pierdas todo lo que has ganado, y más. Recuerda, el casino siempre gana cuando tú no sabes detenerte. Si te retiras con dinero extra, ellos pierden y tú ganas. Si estás consciente de todos estos errores que se cometen día a día en los casinos, es muy probable que seas capaz de ganar buenas cantidades de dinero de forma segura y sin arriesgar mucho. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like al vídeo. Mucha suerte amigas y amigos apostadores.